con todo mi gente aquí como siempre morán tv miren denunciando a este delincuente del bacano de la línea miren mi gente estaba escuchando yo pues que este individuo estaba diciendo pues que él no le da cervezas a sus hijos yo sé que muchos de ustedes ya vieron el vídeo verdad donde él pues sí él está señores dándole cerveza a sus propios hijos que sufren de autismo mi gente miren yo no sé si ustedes saben que es la palabra autismo pero vamos a buscarlo y vamos a poner ahí qué significa ustedes van a escuchar señores que es autismo pongan mucha atención el autismo es un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación la interacción social y el comportamiento puede manifestarse de diversas formas y niveles de gravedad desde dificultades leves en la interacción social hasta patrones de comportamiento más complejos bueno como ya escucharon mi gente ese es el autismo que afecta bueno el desarrollo no de la comunicación ustedes pueden ver esos niños pues que él tiene pues yo creo que apenas ellos dicen unas palabras entonces este delincuente desalmado les da cervezas a sus hijos señores así como lo escucho ustedes van a ver nuevamente el vídeo para aquellos que no lo hayan visto mi gente ese es el chacal mire este tipo pues sale allí en cámara diciendo de que él no le ha dado cervezas a sus propios hijos pero aquí lo vamos a evidenciar mi gente como siempre con pruebas con un vídeo señores la yolandona llega allí en el vídeo como encararlo no o sea ustedes saben ella pues le gusta quedar bien y pues no señores este tipo imagínense ustedes tiene esos hijos especiales y bueno ustedes ya saben qué es lo que hace el alcohol mi gente y más a niños escuchen bien guau es que uno se queda sorprendido señores de lo delincuente que es el chacal cuando se trata de niños no porque imagínense ustedes ustedes y uno pues tiene sus propios hijos y darles alcohol señores a unos niños que yo creo que no alcanzan los 12 años es increíble pero bueno mi gente este es el chacal un delincuente asqueroso que pues juega con la salud y el futuro de sus propios hijos así que nada mi gente vea el video analícelo y las mentiras pues que él les da a sus chacalianos que él no le da cervezas a sus hijos escúchelo usted este desgraciado pues no tiene madre mi gente así que nada bendiciones para todos así que nada Amén. Que yo le daba cerveza a los niños, no, yo no les daba cerveza, mis hijos son bien curiosos, ellos agarran una cerveza y se la empinan, por eso ya no compro cerveza, yo así cuando tengo fiestas, ya no compro cerveza, porque los niños, ellos son curiosos, ellos les vale maceta agarrar una cerveza y empinársela, el caso es de Domini, se echaba los trajitos de cerveza, Domini, pero ya ahorita, yo ya no compro, o sea ya no les para bola pues a las cervezas, siempre yo tengo una que otra en una refe ahí, mis dos, tres, Domini no les para bola ahora, entonces, ese es el caso, que yo le daba cerveza a los niños, no, yo no les daba cerveza, mis hijos son bien curiosos, ellos agarran una cerveza y se la empinan, por eso ya no compro cerveza, yo así cuando tengo fiestas, ya no compro cerveza, porque los niños, ellos son curiosos, ellos les vale maceta agarrar una cerveza y empinársela, el caso es de Domini, se echaba los trajitos de cerveza, Domini, pero ya ahorita, yo ya no compro, o sea ya no les para bola pues a las cervezas, siempre yo tengo una que otra en una refe ahí, mis dos, tres, Domini no les para bola ahora, entonces, ese es el caso.